El último amor, como de año, es de ayer que estaba ahí con el dedo. Tristónico. Es que más que tristónico, para, porque fue mucho dolor. O sea, las primeras grandes lágrimas fueron de dolor. Es terrible la hueá, pero uno hasta le da vergüenza a perder, ¿cachai? Sí, po. Puta, porque también siento que Sergio tenía un muy buen argumento por qué estos hueones... El otro día también, pues, entre ellos no se quisieron nominar. Y él dijo, les voy a hacer lo mismo. Y les pago con la misma moneda, no? Pero, ¿tú pensás eso ahora porque está ahí como molesto con ellos? A mí lo que me parece es como, y Dios, y la fe, y el amor. Y de un segundo a otro se nos olvidó todo el cristianismo. Y a Dios con la otra mejilla, y a Dios con todo. ¿No crees que igual pueden que estén picados, o sea, están bien enojados? Lo tengo súper claro. Hay a Dutch, que es el que le tengo cariño, porque al otro no lo conozco tanto. Le dije, ¿quieres hablar ahora o vamos a esperar a que se te pase la rabia? No, me dice mañana, ok. El otro personaje llega a gritar, y gritar, y gritar, y gritar. Y decía, pues, si lo estoy hablando contigo. Es como que la historia dice que él ha sido, entre comillas, siempre el que le va la influencia de Dutch. Y, puta, creo que lamentablemente pareciera que sí. Y eso, más que dolerme, no me termina de sorprender, fíjate. Si yo me despertara con esa guan, mataría a la vida al mundo. ¿Sabes qué? Yo tenía miedo de eso, guan. Porque me despierta esta mierda y empiezo a tirar al mundo. No, y te despiertas de mala busca. Sí, por eso.